Hola con todos, bienvenidos nuevamente a este canal, muchísimas gracias por haberle dado click a este videito y si eres nuevo, mi nombre es Eva y hoy te traigo una parte de mi vida, una pequeña historia de mi vida que para mí fue una historia de terror. Hoy te la quiero compartir porque yo sé que aprendí muchas cosas de eso y tal vez si tú estás pasando cosas muy parecidas o tal vez si tú eres una persona que después de un bebé tiene síntomas extraños, hoy yo te quiero compartir mi historia y que veas que hay muchas cosas que nos hacen en ese momento sentirnos como si fuera el último momento de nuestra vida pero no es así. Mis corazones, esta historia comienza hace tres años atrás con el nacimiento de mi segundo bebé si ustedes saben sería Mía. En el momento que yo tuve a Mía yo tuve que pasar por una cesárea y durante esa cesárea cuando los doctores sacaron a Mía mi útero no hizo una contracción y por lo tanto yo me estaba teniendo una pérdida de sangre. Los doctores hicieron de todo, medicamentos, me ponían una cosa, otra cosa y mi útero no reaccionaba, no hacía la contracción. La última esperanza que ellos podían hacer para que yo no pierda la vida era sacarme todo el útero. Pero gracias a Dios yo estuve bendecida en ese momento porque estos dos doctores tuvieron un caso muy parecido al mío dos años antes o un año antes, no recuerdo bien ahorita. Ellos tuvieron esa experiencia y ellos sabieron actuar en ese momento. Yo solamente recuerdo que en ese momento escuchar las voces de los doctores que decían se nos va, si ya se nos va, tenemos que actuar, hay que sacar ese útero, ya. Y recuerdo al otro decir no, hay que ponerle el robo o no sé, algo así decían. Yo no entendía mucho el inglés. Y recuerdo que la doctora que hablaba un poco español me decía tranquila, tranquila. Y yo recuerdo en ese momento escuchar eso, mi cuerpo querer vomitar y después no recuerdo nada. No sé si ellos me pusieron a mí medicamentos para dormir, yo no recuerdo. Si yo me desmayé, no lo sé mis amores. Solo sé que perdí con el conocimiento y que cuando yo estaba despertando escuché una voz que decía, ella pudo haber muerto si los doctores no hubieran actuado. Ella se pudo haber muerto. Y a pesar que estaba ya, yo quedé a medio punto de hacerme una transfusión de sangre. Y en la puerta había una persona que estaba así, ya así, al apto correr y hacer la transfusión. La primera que estaba ahí decía, ella tuvo mucha suerte. En ese momento, para mí, esas palabras no me afectaron. Yo creo que en ese momento me sentí como, oh, ok. Conrad me cuenta y me dice, dice que yo le respondía. Le decía, no, eso no es verdad, Conrad. Eso no es verdad. Es mentira, es mentira. Imagínate. Yo no recuerdo eso. Yo creo que estaba, realmente ellos me pusieron algo para dormir porque, de verdad, no recuerdo eso haber dicho. Pero Conrad me cuenta eso. Después de eso, ellos a mí me aconsejaron tener un tiempo en el cual yo no podía levantarme tan rápido como cualquier otra cesárea. Cuando llegó el momento de poderme levantar, yo comencé a sentir un sinfín de síntomas. El primero fue que mi cabeza yo lo sentía extraño. Mis ojos no podían mirar bien. Y al sentirme así, yo me asusté, mis amores. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me está pasando? Yo sabía que yo tenía un límite, mejor dicho, anemia en esos momentos. Y yo sabía las consecuencias de una anemia que te puede dar un ataque cardíaco, que puede darte un derrame cerebral y, en fin. Mis amores, con ese miedo, con ese temor de que me pase algo así y dejar a mi niño, porque pensaba en ese momento más en mi niño, ni siquiera en mi niña, y muchas veces me siento mal por eso. Digo, ¿por qué no pensé en mi niña? ¿Por qué no sentía esa tristeza por mi niña? Si no era por mi niño, yo decía, ¿qué hubiera sido de mi hijo? ¿Qué será de mi hijo si me muero ahorita? Me sentía muy mal por eso. Chicas, todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos de que me puedo morir, y me hacían sentir síntomas extraños. Mis amores, mi visión no veía bien, mi cabeza era como raro, extraño. Comencé a sentir adormecimiento en la mitad del cuerpo, mi corazón se aceleraba, los doctores venían corriendo a verme. Y decía, no, es su presión, es su presión. Me veían, ok, sí, porque la presión se baja demasiado cuando uno no tiene la sangre suficiente en el cuerpo. Fue un momento muy feo de pasar. Al principio ellos decían, es que tu hemoglobina está baja, tienes que tomar mucha agua, tienes que seguir tomando tu hierro. Y yo hacía todo eso, yo tomaba mucha agua, comía mi hierro, pedía los alimentos que sean solamente basados en carne, alimentos que tengan hierro, y comía y comía, todavía estando en el hospital. Yo pasé en el hospital cinco días. Comencé a experimentar durante ese tiempo síntomas extraños. Mis dedos de aquí se comenzaba a adormecer y giraba todo esto por acá, y mi cabeza, la parte de aquí se adormecía. Y yo me asustaba en ese momento, yo decía, no puede ser, seguro que me va a dar un derrame cerebral. Llamaba a la doctora, chicas, yo soy una persona muy nerviosa. Yo soy una persona que cuando siente algo extraño, ya piensa lo peor que le va a pasar. Y los doctores decían, no, está bien, así es, es la anemia, que no sé qué, que no sé cuánto. Al final de los cinco días, yo tuve que ir a casa, experimentando la sensación rara. Yo les decía, pero doctores, mis ojos no se ven bien, no puedo mirar bien, no me siento normal. ¿Qué me está pasando? Me decían, es la anemia, pero yo no podía entender, chicas, que sería la anemia, porque era extraño como yo me sentía. O sea, yo no me sentía igual. Y yo decía, si solamente pasó de la noche a la mañana, desperté después de tener a la niña, me tuve que levantar y ahora soy diferente. Yo no podía entender eso. Llegué a casa después de los cinco días y ahí me di cuenta que todo era peor de lo que yo me había imaginado. Cuando yo bajé del carro, me sentí un cansancio terrible. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? Un día que todo me daba vuelta, yo decía, ¿qué me voy a desmayar? Subí, me eché, pasaba todo eso. Y cada vez que me volví a sentar, la cabeza era como un vueltas, vueltas, como una pesadez, como una sensación extraña. Mis amores, cada día los síntomas aumentaban. En lugar de estar mejor, me sentía peor. Tuve que ir de emergencia más de cinco veces, porque había momentos en que mi cuerpo sentía que se me iba. Estaba sentadita y sentía como una sensación que todo se bajaba, como que toda la sangre se iba así. En un momento a otro. Era una sensación extrañísima, extrañísima. Y corría de emergencia, después me sentía toda fría, 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 mis amores. Y yo me asustaba, y me asustaba por mis niños, mis amores. Es tan difícil sentir ese momento cuando tú tienes hijos. No piensas en ti, no piensas en la vida en ti, si no eran mis hijos. Me desesperaba no sentirme normal, no sentirme... Una madre que podía caminar al baño sola. Me sentía fatal. Y cada día esto era peor. Empeoraba, empeoraba. Mis amores, yo hoy te voy a leer los síntomas que yo tuve. No te voy a contar toda la historia, simplemente te lo voy a resumir en todos los síntomas que yo tuve. Y yo lo he escrito aquí. Lo he escrito aquí, no recuerdo ya todos mis corazones. El tiempo ha pasado, yo decidí olvidar. Pero traté de recordar algunos y te lo he escrito. Uno de los síntomas que yo experimenté durante ese año fue... La vista era nublada. Comencé a sentir flotadores. ¿Qué son flotadores? Son como manchas en los ojos negros que tú ves. Tú miras y ves una imagen negra. Eso comencé a experimentar. Sensación de gusanos en el cuerpo. Comencé a sentir como gusanos caminaran en mi cuerpo, en mis venas. Comencé a sentir también adormecimientos, calambres internos, calambres en los órganos. Dentro de mi abdomen sentía que le agarraba un calambre, que se adormecía así. Y todas esas cosas a mí me asustaban. Comencé a sentir la cabeza con una sensación como si tuviera agua. Pesada, dolor de cabeza las 24 horas. Temperatura del cuerpo. Muchas veces era muy caliente mi cuerpo. Sentía como si tenía fuego. Presión muy baja. Cuando cada vez que íbamos al doctor a hacerme ver, cuando íbamos de emergencia, la presión era muy baja y me asustaba. Yo decía, ahorita, porque la presión era demasiada, demasiada baja. Los doctores me decían, tranquila, tranquila. Tienes que relajarte. Tienes que relajarte por tu vida. Porque era demasiado baja, mis amores. Y eso, mis amores, a mí peor me asustaba. No saben. El escuchar que por mi vida, que mi vida está en riesgo. Me hacía peor todo. O sea, yo decía, quiero controlarme, quiero controlarme. No podía, mis amores. No podía. Después, otra vez, la razón era acelerada todo el tiempo. No podía dar mis pasos. Eran cansados. Sentía una sensación de cansados. No tenía equilibrio. Me paraba y era como desequilibrada. Tenía que andar agarrándome. También tenía momentos que podía estar parada y sentía que todo mi cuerpo me dejaba. Así como se iba. Una sensación horrible en mis corazones. Mareos. Todo el tiempo era el mareo. Dolor. Comenzaba a sentir dolor en todo mi cuerpo, mis amores. Me dolían las articulaciones. Me dolía todo. Moretones. Con los meses me comenzaba a salir moretones en las manos. Moretones en las piernas. Yo decía, ¿qué pasa, more? Un dedo del pie se ponía morado. También mis venas se comenzaban a pronunciar. Mis manos se hinchaban. Mis pies se hinchaban. Estos síntomas eran durante el año. Ni siquiera el primer mes, ni siquiera el segundo mes. Iban aumentando los síntomas. Debilidad en las manos. Sentía una sensación de debilidad. Hasta cortar, cocinarme. Era difícil, mis corazones. Una sensación de temblor. Era como que mi cuerpo estaba así. Como de sensación que no tenía esa estabilidad. Mis manos, mi cuerpo. Y como si estaría en un mundo irreal. Muchas veces, mi cabeza, no sé, mi yo era como estar... Como si todo lo que me rodeaba no era real. Era algo extraño. Me comenzó a salir dermatitis en el rostro. Me llené de granos toda la cara. La caída del cabello era inmenso. Ahora, en esta caída del cabello, yo les quiero decir. Yo sé que los tres primeros meses, después de un embarazo, se nos cae el cabello. Pasé ese tiempo que se te cae más. Yo lo he experimentado con Andrés. Pero más o menos, esta caída del cabello fue a mis siete meses en que me comenzó a quedar huecos, huecos, huecos. Todas esas cosas que uno va pasando te hacen sentir. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Era como peor. Hacía todos mis síntomas, mis amores. Otro de mis síntomas también era... Sentía los problemas vasculares. Sentía hormigueos en mi cuerpo. Sentía quemazón. Sentía zumbidos en mis oídos todo el tiempo. Con un pito a escuchar. No podía mantener una conversación. Sentía agujetas que mincaban agujas en mi cuerpo. A veces despertaba con un dolor intenso en la cabeza. Intenso, intenso, intenso. Me faltaba el oxígeno en mis corazones. Sensación del ojo adormecido. Sentía un ojo adormecido. Un dolor punzante en un ojo. Sentía que las venas de aquí se minchaban y las podía incluso ver. Comenzaba a ver todo doble. Ataques de pánico sentía también. Mis periodos eran demasiados. Era como si me desangraba en el baño mis corazones. Todas estas cosas me preocupaban en ese momento. Sentía también las glándulas de acá hinchadas, mis amores. Podía ver que estos eran muy hinchados. Sentía dolor en esas glándulas. Sentía tos. Sentía como si tuviera algo en mi garganta. Una sensación de toser y toser y toser y toser y toser. Como si tuviera una herida dentro de ello. Sentía como apuñaladas en mi garganta. Mis corazones eran un montón de síntomas que ustedes no pueden imaginar. Las sensaciones de desequilibrio. Y todas estas cosas que yo te digo, no solamente me afectaban como persona, sino tampoco no me dejaban ser la madre. No me dejaban disfrutar de mi niña. No me dejaban vivir una vida tranquila. Durante este año que yo comencé a experimentar todo este tipo de síntomas que yo te estoy contando en estos momentos, yo hice muchos exámenes en mi cuerpo. Porque las sensaciones que yo te cuento el día de hoy eran demasiado extraños. Yo llegué a pensar que tenía un sinfín de enfermedades. Mis amores, a mí me hicieron tomografías todo mi cuerpo. Me han hecho más de tres tomografías en la cabeza. Me han hecho tomografías en mi abdomen. Me han hecho tomografías en mi columna. Me han hecho tomografías en todas partes de mi cuerpo, mis amores. No solamente tomografía. También me han hecho bastantes ecografías. Han escaneado todo mi cuerpo, mis piernas, por las sensaciones o los síntomas vasculares que yo tenía. Me han hecho al corazón más de cuatro exámenes al corazón para ver qué pasaba. Y tampoco no tenía nada. Mis corazones, todo salía negativo. Me han hecho pruebas de sangre para enfermedades de Lyme, para enfermedades de autoinmunes. Y todo salía negativo. En este proceso, yo comencé a explorar y saber que yo tenía genes que podían causar ciertos tipos de enfermedades. No sé si ustedes saben. Nosotros tenemos genes que heredamos de nuestros padres, mis amores, que muchas veces nos hacen que nuestro cuerpo sea más débil para ciertas enfermedades o que tenga más riesgo, mejor dicho, a pasar ciertos tipos de enfermedades. Unas de ellas son como derrames cerebrales, como trombosis, más posibilidades a trombosis. Uf, en fin. Entonces, en medio de todo ese descubrimiento, en medio de querer saber qué me pasa, en medio de saber qué me está sucediendo, que esto no es normal. Ya era más de medio año y yo no era la persona normal. Yo andaba todo desequilibrada. Yo no podía ni salir a la calle. Yo no podía ni quedarme sola. Todas estas cosas a mí me afectaban. Yo me decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sí, mis amores. Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que llegar esto a mí? ¿Por qué después de un bebé me está pasando esto? Esto no es verdad. Algo está mal en mí. Los doctores decían, esto es posparto. Yo decía, ¿cómo va a ser posparto? ¿Cómo va a ser posparto? Yo no he visto que uno tiene un bebé y luego está mareada. Y luego no tiene desequilibrio. O le aparecen moletones. O las venas se hechan. Eso no puede ser un bebé. Todos me decían, eso es ansiedad. Eva, es ansiedad. Yo decía, no, es ansiedad. ¿Saben por qué? Porque antes de mi primer niño, yo sufría de ansiedad. Y yo sabía los síntomas de la ansiedad. Sí, la desesperación, la sensación de no saber qué quieres. Y está ahí. Yo lo había vivido por mucho tiempo. La desesperación de querer irte saliendo y corriendo. Pensar que te estás volviendo loca. Yo decía, eso no es ansiedad. Yo siento cosas físicas. Yo puedo ver cosas físicas en mi cuerpo. Yo puedo ver esas manchas. Yo puedo ver esa dermatitis. Yo puedo ver cómo se me cae el cabello en trozos. Eso no es pospartum. Eso era así como yo sentía, mis amores. Yo estoy desequilibrada. Yo no puedo vivir una vida normal. ¿Cómo va a ser pospartum? Mis amores, en medio de eso, en mi desesperación, yo buscaba grupos y grupos de todo, mis amores. Me fui al grupo de B6 porque decían, que el B6 te puede hacer eso. Me fui a grupos. Fui a grupos en el cual uno tiene pérdida de líquido en la columna. Porque muchos de mis síntomas eran como las personas que tenían. Cuando te hacen o te ponen epidural en la espalda, te pueden perforar o no sé cómo es la cosa. Ya se me ha olvidado, mis amores. Y pueden dejar que esté saliendo líquido de tu espalda, de tu médula, de tu columna vertebral. Y eso causa, mis amores, el desequilibrio. Y todos los síntomas de hormigueo, de sensaciones en la cabeza. No saben, yo me empapé en eso. Yo vivía metida en esos grupos leyendo cada día. Leía una cosa, leía otra cosa. Y ellos decían, que hacer esto, que hacer otro. Yo hacía, yo intentaba y no funcionaba. Entonces me iba a otro grupo, me iba al grupo de B6. Amores, mi vida se complicó. En el momento de descubrir qué cosa me está pasando, de querer saber qué cosa peor me iba hundiendo. Me iba hundiendo, mis amores. Me iba cada vez hundiendo más y más. Porque comenzaba a experimentar una cosa, otra cosa, de lo que ellos compartían en sus grupos. Yo también llegué a ese grupo que dicen de los implantes mamarios. Yo solo se he compartido en un video. También mujeres que sentían la debilidad. Porque yo decía, entonces si no es esto, si no es el otro, entonces son mis implantes. Comencé a ver el uno, comencé a ver el otro. Sí, siente eso, se le cae el cabello, le sale la dermatitis, se siente cansada, se siente la nube. Todo, yo decía, eso es. Y mientras más leía. Peor, peor me ponía, mis amores, peor. Hasta que al final, con mi esposo, seguimos investigando. Seguíamos y seguíamos y seguíamos, mis amores. Y llegué a un grupo de postpartum. ¿Saben qué, mis amores? Cuando yo llegué a ese grupo de postpartum, yo me sentí mucho mejor. Yo me sentí aliviada. Porque había muchísimas mujeres, muchísimas mujeres, que como yo, habían tenido un bebé y habían experimentado muchísimos síntomas similares a mí después de tener su criatura. Mis amores, muchísimas mujeres sentían hasta otros síntomas peores que yo. Y todas estábamos en ese mismo barco, buscando la solución, buscando qué nos pasa. A todas nos habían escaneado todo el cuerpo y todo salía negativo. Ahí fue cuando yo entendí y comprendí algo. Yo he andado en muchos grupos. En grupos de B6, de los genes, en grupos de Lyme, en grupos de enfermedades, de los implantes mamarios, en grupos de cuando te sale líquido de la espalda, en todos los grupos. En grupos también de lupus, en grupos de todos, mis amores, porque yo tuve todos los exámenes habidos y para ver, ustedes no saben, el dinero que gastamos para descubrir qué cosa yo tenía. Me han hecho todos los exámenes habidos y para ver, de cáncer, exámenes de todas las enfermedades inmunes y todo salía negativo. Mi columna no se veía que salía ningún líquido y yo insistía, no, tiene que ser a la segunda, tiene que ser a la tercera. Me hacían de nuevo y no salía nada, mis amores. Entonces, cuando yo llegué a ese grupo, yo me di cuenta que había muchas mujeres que no habían tenido un bebé por cesárea. Había muchas mujeres que no tenían implantes mamarios, pero se pasaban por lo mismo. Cuando yo, cuando yo me enfoqué y dije, si hay muchas mujeres que como yo están pasando esto, que tienen esta misma vida y que hasta están peor que yo, yo tengo que entender que esto ha sido por tener un bebé, que mi cuerpo cambió, que mi cuerpo pasó por este trauma, porque es así, mis amores. El cuerpo pasa por un trauma. Para muchos tal vez no es igual. Para muchos su cuerpo lo acepta muy bien, pero para muchas no. Entonces, cuando yo entendí y dije, esto se acaba hoy, esto ya no puede seguir así. Yo tengo que aprender a vivir y saber que no tengo nada malo, que mi vida ha cambiado, sí, pero tengo que agarrarlo y verlo de diferente manera. Cuando yo entendí eso, mis amores, fue el inicio para el cambio, para sentirme mejor. y también decidí dejar todo aquel grupo que a mí me influyera o me metiera cosas, porque cada vez, que incluso ese grupo de postpartum, cuando yo encontré, yo escuchaba o leía el síntoma de alguien, yo lo comenzaba a sentir, yo lo comenzaba a sentir, lo comenzaba a experimentar y entonces no tenía un fin. Comenzaba de nuevo a estar ahí. Yo ya estaba cansada, mis amores. Yo ya estaba totalmente cansada de esto. Llegó un momento en mi vida que ese grupo sí me ayudó, pero a la vez yo me seguía sintiendo igual. Yo me seguía sintiendo con toda la cabeza, con toda la sensación y comenzaba a entrar en mí algo que nunca había experimentado. ¿Y saben qué es, mis amores? Es el desear a tu prójimo lo que a ti te está pasando. Cuando yo comencé a experimentar eso en mí, algo que jamás en mi vida yo había sentido, yo le dije, Eva, detente. ¿Qué estás haciendo con ese dolor? ¿Qué estás haciendo que ese dolor haga en tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás permitiendo que te dañe? ¿Estás permitiendo que ese dolor cambie tu vida? ¿Que cambie quién eres tú realmente? Sí, mis amores, porque yo te digo una cosa y es por eso que yo no critico a las personas que sienten algo. todos pasamos por dolores. La vida es esa. El dolor es inevitable. El sufrimiento es inevitable. Muchas veces el sufrimiento, el dolor, las cosas que experimentamos en la vida que nos causan dolor son esenciales en nuestra vida. Hoy me dirás, Eva, ¿pero qué hablas? ¿Sufrir es esencial? Sí lo es. Sí lo es, mis amores, porque cuando llega el dolor a tu vida, muchas veces viene la pregunta más grande y es el por qué. Uno como ser humano se pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? Uno se comienza a amargar. Es muy fácil amargarse. Es muy fácil desanimarse. Es muy fácil sentirse abandonado cuando está el dolor ahí. Pero ¿sabes una cosa? El dolor te cambia. El dolor, después de cualquier cosa que tú experimentes en tu vida, tú no vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser el mismo. Así sea una separación, así sea la pérdida de un ser adquirido, así sea síntomas extraños, enfermedades, muerte de alguien. Sea lo que sea en tu vida o que pase, tú no vuelves a ser el mismo ser humano que tú eras antes de eso. Pero tú tienes dos opciones en ese camino. que te amargue o que tú salgas más fuerte de él. Tú eliges qué quieres de ese dolor. ¿Amargarte para siempre o elegir fortaleza en tu vida? Yo lo experimenté. Yo jamás en mi vida hubiera pensado que eso, que un dolor te puede generar dos opciones en tu vida. O amargura o triunfo y fortaleza para tu vida. y cuando yo lo sentí cuando yo sentí que yo estaba cambiando mis amores, cuando yo sentí realmente que esta Eva se estaba perdiendo, cuando yo sentí y dije ¿por qué a mí? Cuando yo comencé a sentir que quería que a mi prójimo le pasara lo que yo le estaba pasando, yo ahí me puse un stop. Yo dije Eva este dolor que tú estás sintiendo está cambiando tu vida. Esta pieza que tú tienes ahorita en tu vida está viéndose por un mal camino que no es el correcto. Ya no más. No dejes que esto traiga a tu vida amargura. No dejes que te cambie. sino transfórmalo en otra cosa. Cuando yo acepté ese dolor y dije pues bien no voy a permitir que ese dolor termine con mi vida. Todo cambió mis amores. Todo giró. Todo dio un giro de 360 grados. Cuando yo dije pues bien este dolor está aquí y voy a aprender a vivir con él. si esto a mí me tocó vivir gracias Dios porque me lo has puesto por algo porque hoy aprendí que tengo que respetar el dolor de cada persona. Sí mis amores en la vida pasamos muchas cosas y muchas veces uno como ser humano juzga al otro y dice sí te quejas por eso sufres por eso pero si eso no es nada ese dolor de cabeza te duele dices que eso te hace sentir terrible lloras porque se murió tal persona porque puedes sentirte así como te sientes porque te dejó tu esposa o porque se terminó tu matrimonio o porque estás pasando esta enfermedad los seres humanos somos fáciles de juzgar cuando no pasamos o no experimentamos un tipo de dolor que afecte nuestra vida realmente yo aprendí en ese momento a respetar a cada ser humano su dolor a respetarlo sea cual sea tal vez para mí no me cause dolor lo que está pasando pero yo no soy quien para venir aquí y juzgarlo no lo soy cuando yo experimenté eso en mi vida yo aprendí a respetar a otro ser humano en su dolor tal vez antes no fui así mis amores antes claro como tenía una vida muy simple una vida muy fácil que no le pasaba nada que le causara dolor o molestia o que sintiera que su vida se terminara o que le estaba causando amargura yo era muy feliz y muy fácil de decir que siente que pues oye porque estás llorando puedes ir y cambiar y tener otro novio puedes ir y vas a conseguir otro hombre puedes ir y puedes hacer muchas otras cosas más porque sufres Dios me enseñó algo o este dolor a mí me enseñó algo no juzgar a los demás no juzgar en su dolor a las personas a respetar al otro ser humano a mí lo que yo pasé me cambió mi vida para mí este dolor que yo sufrí fue una fuente poderosa para hacer muchas cosas que el día de hoy yo hago tú me dirás Eva ¿qué cosas hiciste? mis amores cada persona tiene un obstáculo cada persona tiene límites cada persona tiene cosas que no les permite avanzar o hacer para muchas personas el valor de hacer algo o aprender algo o dar un paso más en la vida es muy diferente tú me puedes decir ¿qué hiciste? yo te puedo decir yo estoy aquí hoy día hablándote yo estoy aquí enfrentando una cámara yo estoy aquí aceptando todas las críticas que las personas hacen y dejan en YouTube que se sienten muy libres en criticar y juzgar o dar sus opiniones porque uno expone una vida o porque uno está expuesto tal vez si yo no hubiera pasado lo que yo pasé si yo no hubiera experimentado todo aquello que yo experimenté jamás hubiera hecho o jamás estaría hoy aquí y tal vez muchos sabrán y dirán ¿hacer YouTube te hace importante? yo te digo una cosa a ti no te fijes en lo que hacen los demás fíjate en ti para cada persona las cosas que hacen tienen un valor no es tu vida es la vida de esa persona y tú no sabes que las cosas que está haciendo en este momento le están ayudando o como le están ayudando en su vida o como le están fortaleciendo o yo me siento un ser humano feliz o yo me siento un ser humano capaz de decir y respetar a mi prójimo o yo he aprendido que la vida es muy valiosa que yo perdí un año lamentándome quejándome diciendo ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿por qué yo? ¿de qué me sirvió esa queja? ¿de qué me sirvió perder ese año? no disfrutar de mi criatura si yo hubiera agarrado a ese momento esa historia y hubiera dicho sí, lo acepto esto me tocó yo hubiera ganado ese tiempo para bien la vida me enseñó a no quejarme la vida me enseñó a aceptar las cosas que te pone y sacar lo más valioso de eso mis amores los seres humanos tenemos errores los seres humanos pensamos diferente pero cuando nos pasa algo es porque nos va a enseñar algo y nos va a fortalecer siempre tenemos que tener en cuenta eso que después de un dolor viene algo maravilloso que en lugar de renegar de las cosas que nos pasan debemos estar agradecidos porque esa experiencia nos va a hacer más fuertes y también nos va a permitir elegir si los amargamos o simplemente nos hacemos más fuertes mis corazones el día de hoy yo te digo yo cambié muchísimo en ese año yo me pude conocer a mí misma más yo pude tener más confianza en Dios yo puedo hacer muchas cosas que tal vez antes no hubiera hecho porque me sentía una persona ilimitada yo te puedo decir que hoy disfruto el día a día el minuto a minuto ¿por qué? porque hubieron casi 360 días en que yo pensé que cada día era el último día de mi vida pensando que cada día yo iba a morir tal vez tú me vas a decir el día de hoy por todo aquello que nos has dicho que sentías así Eva por favor yo te digo el día de hoy no juzgues no juzgues el dolor de otro ser humano nunca lo juzgues porque llegará un día en el que vas a pasar un tipo de dolor que te darás cuenta que tú estás en un barco que tú estás en ese fuego pero vas a aprender y vas a saber que los seres humanos somos diferentes y que sentimos el dolor o las experiencias que tenemos nos causan o nos llenen de una forma diferente a cada uno y que debemos aprender a respetarlos y no ser fáciles en juzgar y ni dejar que la amargura llegue a tu corazón y invada tu vida y se quede en tu vida no te dejes de perder como ser humano si experimentaste algo y sientes que vives amargada por eso sal de ello sal de ello y solamente saca lo positivo hazte fuerte recuerda una cosa puedes estar en el peor fuego pero eres tú quien controla la temperatura nunca olvides eso podemos pasar muchas cosas pero nosotros tenemos el control a mi me hizo fuerte mis amores a mi me hizo fuerte lo que yo pasé yo era una persona débil yo era una persona con debilidades que siempre dije no puedo yo no puedo yo no puedo pero hoy me siento fuerte siento que tengo el control de mi vida y de eso es lo que saqué de esa historia y el día de hoy yo quiero que tú también entiendas que tú tienes el control de todo aquello que puedas estar pasando no lo dudes y todas mis chicas que estén pasando por un posparto y estás experimentando cosas extrañas si tú eres una de ellas que está aquí por eso yo te digo todo va a pasar todo va a pasar en el momento que tú decidas en el momento que tú tengas esa decisión todo se va a ir nuestro cuerpo cambia nuestro cuerpo experimenta pero nunca 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 señalemos ni nos quejemos ni nos burlemos del dolor de otro ser humano ese es mi mejor consejo que te puedo dar y nunca dejes que las cosas que están pasando en este momento en tu vida te hagan alguien amargado alguien envidioso alguien que solo quiere el mal del otro no es fácil sentir eso el cuerpo se defiende así pero nosotros tenemos ese control no lo olvides tú tienes el control para vivir una vida feliz plena de gozo si tú sientes que tu dolor te está quitando tu gozo dile basta ya y enfrentalo y verás que todo cambiará para bien te lo pido por favor que sea lo que sea que estés pasando el día de hoy dile basta yo soy más fuerte y tú no me vas a cambiar y verás como las cosas cambiarán va a ser un proceso pero se puede mis amores no dejemos que las cosas que están hasta un alrededor causándonos heridas cambien esta parte tan hermosa que tenemos como seres humanos nuestros sentimientos el amor a nuestro prójimo el respeto que siempre debe haber mis corazones gracias por haber visto este video muchísimas gracias a todos aquellos que van a respetar este story time gracias por darme ese tiempo tan valioso de tu vida y recuerda que en el peor fuego tú tienes el control de la temperatura nos vemos en un próximo video chao 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 ¡Gracias!